Este lunes en Siete Veces Amada Llegó la ambulancia, llegó, llegó la ambulancia ¿Y sabe la que llegó la ambulancia? ¿Y Romeo? Romeo, ya no hay que trasladarlo ¿Reaccionó? ¿Él está bien? Romeo se murió, madre ¡Ay, no! Siete Veces Amada De lunes a viernes a las 10 de la mañana Por Teleantillas, eres tú